Hola y bienvenidos fans de Vigagame, mi saludo y a todos estamos aquí en Final Fantasy VIII Continuando donde lo dejamos, lo primero que vamos a hacer es dejar clara una cosa Vale, he jugado un poco fuera de cámaras y estaba viendo a ver que cosas me habían quedado secundarias El anterior episodio no me gustó al final, así muy poco... lo que sea Pero es que la guía hace cosas que yo no entendía porque las hacía Y ahora que he investigado un poquitín, por cierto, déjame bajarme el volumen Permiso, que lo tengo muy alto Ahora que he investigado un poco, ya sé por qué hace algunas de las cosas que hacía Y así pues mira, nos enteramos mejores y sabemos por qué está haciendo las cosas Lo primero, he estado jugando, farmeando un poquitito de materiales Efectivamente ya puedo convertir mis cartas en materiales, vale Que fue una cosa que también me dijeron en los comentarios del vídeo Y ya podemos hacer esto No, no es aquí Es esta la tienda, ¿no? ¿Verdad? La de armas Estoy buscando la tienda de armas, creo que es esta Ahí está Podemos hacernos la Lionheart, que es la, en teoría, mejor espada de todo el juego En teoría, tengo entendido ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he conseguido adamantino, diente de dragón y bala iónica? Farmeando cartas Hay ciertos bichos que te dan cartas muy concretas Que ha sido la más difícil era una que tenías que ganarle De 20 cartas a una tía, que es esa que tengo 20 balas iónicas, creo Y la sacaba de vez en cuando y tal Así que bueno, tras mucho farmear le he sacado Así que vamos a hacernos la Lionheart Y para, creo que podía hacerme para Rinoa la Cardenal Que es también buena Es un poquitín la fuerza, ¿sabes? Yo que sé Y yo creo que eso es todo Pero de Cell Porque Cell lo más bella la tiene Y el Full Metal le falta Una piedra del vigor Vale, podemos volver a ver un momento Que se utiliza Porque mira, si ahora voy a habilidades Ahora puedo crear municiones y convertir cartas Entonces, ¿qué busco? Piel del dragón A ver, un momento Ahora voy a verlo, que se me ha olvidado También se hace una misión llamada Reina de las cartas Piedra del vigor Piedra del vigor Que la Reina de las cartas es un poco un asco Y ya no puedo seguir haciendo Es para conseguir cartas legendarias Que ya no la puedo hacer De hecho, ahí pillé la de Kiros Vale Que ya no puedo seguir haciéndola Porque Que de hecho, ahí perdía Tanto a Mugurito Porque se la tuve que dar Tan como el este Que se la Que la convertí Esta la convertí Así que ya nunca más sabremos dónde está Ya nunca la voy a conseguir Pues la convertí para los objetos El arma guay Y eso es todo Piedra del vigor Piedra del vigor Entonces la vamos a ver La idea es convertir cartas Piedra del vigor Piedra del vigor Y es esta que la encontremos Piedra del vigor Piedra del vigor A ver, como cosas guays, ¿no? Estas cosas Conviertes cartas guays Y te dan objetos como absurdamente buenos Pero claro, sin saber exactamente lo que hacen Pues el dragón A ver si algo me lo da, ¿eh? Si no, pues nada Piedra del vigor ¡Mira! ¡Ay! ¿Y por qué no puedo? Con cuatro Se puede hacer pide el vigor Vale, y nada más, ¿no? Niño de Enoch Nada más, ¿no? Piedra del vigor Piedra del vigor Vale, entonces necesito Cuatro dracos No sé qué carta es la del draco Pero bueno, vale Así ya lo sé Vale, pues esto es todo Decir esto Y así me adelanto A la persona que comenta en mis vídeos Me cuenta las cosas Madre mía Ahora mismo estoy jugando solo por ti Así me adelanto un poco a él Para decir que ya tengo el arma esta Y que seguiré intentando lo de las cartas Pero no puedo Porque en 2 let está la mano mezclada Y es una tremenda mierda Para que alguien me quite una carta En fin, no sé Da igual Voy a pausar la grabación Y vamos directamente Porque en este episodio Vamos a hacer full historia ¡Hala! Hasta dentro de un rato Pues aquí estamos Allá vamos Vamos a aterrizar Porque nos vamos al jardín de Trabia Mira, he hecho justo un combatito Para ver esa pedazo de espada Que tengo ahora Que en teoría es la mejor del juego En teoría Todo el mundo La usa hasta el final Bueno, creo No lo sé Tiene pinta, ¿no? O sea, es bastante bonita Pues lo he dicho Ahora, si quiero convertir O sea, si quiero coger objetos Puedo convertirlos a través de las cartas Pero pasa que eso Que no sé de momento Cuáles me sirven Y cuáles no Bueno, mira Oye, milipico Teniendo en cuenta Cómo iba antes No está nada mal Como siempre Esto me parece Que debería hacerse más rápido Pero Los combates un poco Coñal No, hombre No me duele más Es cual Ay, y le quité Le tengo que poner a Cell De nuevo la habilidad de robar Porque yo se la quité No me acuerdo por qué Creo que Es cual Sigue teniendo contraataque Lo cual está muy bien Tengo que revisar Lo de los GF Pero bueno, también Como faltan algunos y tal Vale Momento Que miremos Condición No, magia No, magia no Se me olvida cuál es Tío ¿Enlaces? Si, no Vale A medida Y aquí Va a arrebatar Que hacía Cerro Vale Allí estábamos subiendo el PM Y tal Bueno, en principio Todavía debería estar bien Así que Jardín de Travia Vamos para allá Ay, Dios Ha quedado destrozado Kistis, ¿no? Ah, no Selfie Selfie Dice que los misiles Han acertado de lleno Esto me pone De mala uva Está completamente destruido Voy a No hagas Voy a entrar No va a quedar nadie ¿Verdad? Ah, alguien habrá dentro Ve con cuidado No la vamos a seguir Pues sí Si la llevas en el grupo También se te separa Uy Recordemos Alguien Bueno, alguien El chico este Me dijo en los comentarios Es cuál Va a ser Ey, colega ¿Sabéis dónde está Selfie? No, no la está viendo Estamos buscando a Selfie Ha salido corriendo ¿Creéis que por aquí Habrá monstruos? Squall Date prisa Vamos a buscarla Ha sido ella Yo que sé A fingir que lo ha dicho Erwin ¿Puede haber bichos aquí? Que Que alguien Que más adelante Se nos explicarían cosas De la historia Porque de momento Todo es un Un rarazo Electro más más Pues esto Era para hacer Las magias más más Eran para hacer Bueno Oye, mira Estáis vivos ¿No? Lo que sé Tú Te has ayudado mucho A Selfie Hambre Selfie nos ha sido De gran ayuda Guau ¿Y eso? ¿Es cuando se va a decir Cosas así? La verdad es que no ¿Y qué? Ya está Estoy tan contenta De haber visto a Selfie Siempre que hablo con ella Me siento mucho mejor Tiene el don de animar a la gente En teoría esta chica Bueno Le daba a jugar a las cartas Y no le mola Pero esta chica tiene la carta De Selfie En teoría Porque yo leí Que al lado De la fuente Estaba alguien Que tiene la carta De Selfie Maldito Rayton Berry Ya verás Invocar un jefe Ah, el Rayton Berry Ja, ja Ya le pillaremos Ya Voy a intentar No jugar a las cartas En este episodio Pero es que al final Este juego Se convierte en jugar Las cartas Y nada más Mira, mira He encontrado El libro viejo Entre los escombros Parece muy interesante A lo mejor Contiene las instrucciones Para encontrar un tesoro Algo así como Desde la estatua De la gárgola Del jardín de Trabia Dirígete hacia el sur Parece el diario alien Desde la estatua De la gárgola Del jardín de Trabia Dirígete hacia el 5 Pasa hacia el sur No puede ser ¿Será verdad? Desde la estatua De la gárgola Del jardín de Trabia Dirígete hacia el sur A ver A ver Al concorra Estas provisiones diarias De comillas Y artículos De primera necesidad Se ha roto la calculadora O sea que tendremos Concentarnos para no equivocarnos Estáis en la mierdísima ¿No? Ya nos encargaremos Nosotros Estar a punto En un abrir Y cerrar de ojos Somos la excelentísima Brigada de reparaciones ¿Eh? ¿Quiénes sois? Nosotros somos La brigada de reparaciones Del jardín de Trabia Hemos formado equipos Según la habilidad De cada uno Para restaurar el jardín Si ya Bueno pues buena suerte Anda Palillo Oh ya funciona otra vez Ah no es Oh ya funciona otra vez Ah parece que si Alerta Base de datos personales Está metiendo Es cual su código Esa es tu contraseña 2, 5, 6 Y me toca saber que Tuma No Hasta ahí ha llegado No furula entonces ¿Se ha visto ahí un momento La imagen de selfie? ¿Verdad? A ver Hay algo súper chungo En esa captura Parece selfie Pero no No he llegado a ver Uh No me gusta Vale Hay que buscar una estatua De una gárbola Vamos a guardarlo primero Eh Aquí Selfie Selfie Perdona Selfie Lo siento mucho ¿Qué dices? ¿Por qué me haces perdón? No puedo salvar Al osito de peluche Que me regalaste Madre mía Tontísimo niño Hay gente muriendo Y tú hablando El oso de peluche Ay que Madre que te parió El machito está muy triste Lo hemos oído en algún lugar Pero bueno No os preocupéis Me siento mucho más fuerte De lo que parece La voz de la niña Y la Isef Tiene la misma voz Si vosotros estáis bien Me lo siento Estará contento De verdad Tiene chepa Selfie Está muy Tiene más la espalda Tío Que alguien le da Un Unas kilopracticas No tienen seguro médico En los jardines Puedo oírlo Os está observando Desde lejos Pero si no va a ser Un boss ¿Verdad? Él puede ver Todo lo que hacéis Y tenéis que estar contentos Y portaros bien Os ha ponido triste Va a ser un megaboss El oso ese de mierda ¿Verdad? Perdón Iré a seguir Esperando en la cancha De básquet ¿Vale? En la cancha De básquet Dice Pero Pero no me dejáis pasar ahora ¡Eh! Se ha ido a la niña Está ahí los niños ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Pues seguro Sabéis dónde está el box ese Selfie es experto En encontrar caminos secretos Sus caminos siempre te llevan A lugares inimaginables Es una pasada Yo siempre me quedo Con la boca abierta Pues a esos aviones de Selfie A mí me cae súper súper bien ¿Y a ti te cae bien Selfie? Hombre pues sí Igual que a mí Que tampoco vas a decirle a la niña No, no es para tanto Selfie Pues pues no Hemos transportado Todos los seguidos en coches ¿No? Yo no estoy herido Es que me encuentro muy bien Estoy agotado Llevo muchas horas atendiendo a los heridos Será vago ¿Qué es eso? ¿Es un cohete? Es la bomba Que cayó Es uno de los misiles Ay, no quería Quería hablar Con la gente Nos iremos en cuanto vuelva Selfie Hasta entonces esperaremos aquí Joder, no El enemigo todavía no ha llegado A este jardín ¿Estará en camino? ¿Dónde está la bruja? Tenemos que encontrarla pronto No me puedo ir ¿Qué quieres tú? Talao Tengo que mostrarle a Selfie Que soy un tipo del que se puede apoyar ¿Cuál será el motivo de la bruja para buscar al león? El león El león te transporta al pasado La bruja busca al león Tal vez la bruja también quiere viajar al pasado ¡Madre mía, Kistis! Has utilizado el total completo del 101% de tus neuronas para llegar a esa conclusión ¿Por qué ha aparecido la bruja de golpe y porrazo? A lo mejor estaba esperando el momento justo para entrar en escena Me pregunto si antes de empezar todo este jaleo vivía como una persona normal ¿Sabes? Desde que os conocí he estado pensando mucho La verdad es que no puedo parar de pensar Pero no encuentro respuestas Es verdad Tú ni siquiera eras de los nuestros Pero bueno Siento haberse hecho esperar Muchas gracias por haber venido conmigo hasta aquí Tienes que animarte, Selfie Gracias Cuando veáis a luchar contra la bruja yo también quiero ir Lo siento, solo podemos tener tres mismas en el equipo Esto no puede quedar así Quiero vengarme Oye ¿Tenemos que luchar a la fuerza? ¿No hay otra manera de hacerlo? ¿No se podría resolver sin derramar sangre? Esto es Final Fantasy, no Persona Te has equivocado el juego ¡Hala! Espera, en Persona tampoco puedes solucionarlo todo hablando ¿Hay algún juego? ¿Dónde puedas solucionarlo todo hablando? ¿Fallout? Puede ser ¡Hala! ¿Ahora salís con esas? ¿A lo mejor algún científico se le ocurre algún método neo-violento? De matar a la bruja Fantasías Ojalá hubiera otra alternativa No me echo un sable pistola de última generación para no usarlo, ¿sabes? Pero nadie hace nada Todos se quejan, tienen miedo, están preocupados Pero no hacen nada Solo fingen que están pensando en algo No sé si lo he dicho ya, pero Skull se parece mucho a como escribo yo Y esta es una mierda Todos mis personajes son muy edgis Ya no puedo evitarlo No hacen más que criticar lo que hacen los otros Pero ellos mismos se quedan de brazos cruzados ¿Por qué ha dicho eso Rinoa? ¿Qué espera de mí? Yo me he formado en un jardín Soy un Sith Es que no lo entiende Dios, Skull Es que me das un asco Oh Skull Si no me dices lo que estás pensando No tengo forma de saberlo Rinoa, tú eres miembro de la resistencia en Timber, ¿verdad? Eras diferente a los otros que se luchan Eras diferente a los otros que solo luchaban de boquilla Tú luchabas de verdad ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado de actitud? Supongo que... Tengo miedo A veces cuando estoy con vosotros siento algo Es como si estuviéramos en la misma onda telepática, ¿sabéis? Pero cuando luchamos todo cambia Cada uno empieza a su ritmo, cada vez más rápido Y tengo la sensación de quedarme atrás, de perderos Intento alcanzaros, pero no hay nada que hacer Eres la maga blanca, no sé de qué me estás hablando Me pregunto ¿Hasta dónde llevaréis? Yo no lo sé Ya no estoy en la misma onda No me digas que te vas del grupo Y te me llevas las materias que te reviento Me pregunto si cuando por fin os alcance Estaréis todos a salvo Si me recibiréis sonriendo con los brazos abiertos Me pregunto si... Si habréis vencido Si volveremos a casa juntos Cuando empiezo a pensar así Te entiendo, Rino A lo mejor uno de nosotros no vuelve nunca más No sé qué esperáis para tirar la pelota a la gancha A la ganasta A lo mejor alguien tiene que... Alguien que quieres desaparecer entre tus propios ojos Es duro vivir pensando así Esa es justamente la razón por la que lucho ¡Ey, gracias! Cuando era pequeño Cuando tenía más o menos cuatro años Estaba en un orfanato ¿Qué tío, qué tío de los cojones? Y tú eres el francotirador, recordémoslo Tantos críos Y ninguno tenía padre ni madre Acababa de terminar la guerra de la bruja Que dejó a muchos niños huérfanos Pues así era el lugar donde me crié Entre todos mis compañeros Había una chica que era especial Para mí Selfie, ¿no? Parece selfie ¿Ey, bien? ¿Quieres jugar conmigo? Me gustaba mucho Cuando me hablaba había el mundo de color rosa ¿A qué jugamos, Sefi? A la guerra Sefi, a lo mejor es otra chica Y por eso le gusta selfie Oye, ese orfanato ¿Era una casa de piedra? Sí ¿Una casa vieja? ¿Al lado del mar? Sí La misma Cuando os vi me acordé de vosotras A los enseguida Ah, y Kistis también ¿Y por qué no nos dijiste nada? ¿Y por qué no nos dijiste? ¿Kistis que era profesora? Kistis es mayor, ¿no? ¿Ah, esas Kistis? ¿En serio? Pero no era una profesora No era una instructora Pero si os habíais ido a un día a las dos Me daba rabia ser el único que se acordaba Sefi, siempre alegre Y la altiva Kisti No lo puedo creer Ah, pegabo de hombre Súper fuerte también Como su Dios santo bendito Dime, ¿es Cel también? ¿Orfanato? Pero Cel tiene padres ¿Qué hace en un orfanato? ¿Qué es este tragic background Que se come a sí mismo? ¿No os acordáis de los fuegos artificiales? Claro que sí Vamos, vamos ¿Quién es? Ay, Dios, me estoy perdiendo Dime que es Kual no está aquí también Pero vamos a ver ¿Qué me está jodiendo? ¿Y Kual? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, Dios, sí! O sea, no O sea, que sí que está Pero que no, por favor Se viene un momento súper Y va a decir Es que se han ido sin mí Y no me quieren A ver, no sé Como que tendría que ir a por mí mismo ¿No? Pero a lo mejor hay un secreto por aquí Ay, estoy en todos lados Madre de la madre hermosa Mamá Ede, mamá Ede Ede se ha ido Ede, ¿dónde estás? Mamá Ede Por favor ¿Soy el hijo de Edea? Edea era la que he cuidado del orfanato O soy el hijo de Edea No creo que sea el hijo de Edea Porque en todo caso soy hijo de Cid Y soy automáticamente el mejor personaje de Fallout Fantasy Pero Ede, contéstame ¿Quién es L? L de Laguna Va a ser Laguna Es que me cago en la madre Que me va a parir Va a ser L Laguna Y Ede, Edea No sabemos quién es Laguna todavía Yo no sé nada Bueno, me dijeron que lo de Timber Maniacs Son sus cartas Ya lo sé, ya lo sé Me hice caso dos veces Que lo de Timber Maniacs Son sus cartas Que las tengo que leer Que están en mi terminal Pero no las encontraba Luego las miraré Madre mía ¿Cuál? Edea, ¿dónde te has seguido? Es que no me quieres Qué cuadro más deprimente Madre de Dios Y dice el momento Esto es un momento evangelio, ¿eh? Y ahora os acordáis ¡Sí! El mar, el faro Tú no eras mayor Los fuegos artificiales Ah, tú no fuiste Porque eras un pringao Pero hay cinco personas No podemos prendernos El fuego nosotros solos Se lo diré a mamá Eve ¡Lloro, lloro! Vuelve a tu camita Si recuerdo esto Quiere decir que... Si recuerdo esto Quiere decir que también estaba Esa noche nos ganamos Un buen sermón Pero entonces Mis viejos de Balam Oh Dios, lo va a picar Los dinch de Balam Deben de haber acogido Deben de haber acogido Hacerle pequeño Seguro 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 que sí Me estoy muriendo Poniendo voces a esta gente, tío Como le pongo voces a niños Voces que ya son agudas Yo Estuve aquí Mamá Eve Mamá Eve Me ha pegado Eres un llorón Pero ¿Quién es ese? O esa No sé ¿Quién es? Yo un gallina Me duele Me ha pegado Seifer Ah, yo soy madre ¿Estáis todos? O sea, por favor Dime qué hablas ahí Evea y Thib Como los padres dueños De este orfanato Y que ahora empieza Una miniserie De los niños estos Haciendo Final Fantasy O sea, en plan infantil Y todo es un sueño De resignación O sea, va a ser Seifer No me dejaba en paz Eh Y iba a decir algo Vale, por un momento Olvidé aquí la selfie ¡Estábamos juntos! ¿Lo recordáis ahora? Me he quedado completamente En blanco con esa frase Pero Que Tienes que ser todos Niños huérfanos Este que lo hizo Final Fantasy 3 Seifer también estaba Con nosotros En realidad Estábamos todos Menos Rinoa No, no No, 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 no Estar allí ¿Eso significa que? Yo Yo también estaba En aquellos tiempos Siempre estaba esperando el regreso Es que va a ser laguna Estoy solo Pero no te preocupes Toma niño Un sable espada Me las puedo apañar Aunque no estés Aprenderé a hacerlo solo Todo solo Ya verás No fue tan fácil L L L ¡Eleón! ¡Me cago en la leche! Nuestra L del orfanato Era Eleón Para nosotros Era como una hermana mayor Kistis, Cel, Selfie Irving, Seifer Eleón Y yo Lo recuerdo Vagamente Pero lo recuerdo Estábamos todos juntos Y mamá Ede No le ha dicho eso ¿Eleón es L? Ella es quien nos lleva a la época Ella es quien nos lleva a la época De mi amada laguna, ¿no? Me ha dicho que quiere cambiar el pasado Pero no sé por qué Solo puede haber una razón Para cambiar el pasado Que ahora no es feliz Estaría bien poder ayudarla, ¿no? Hemos crecido juntos Gracias por darme un motivo Para continuar esta trama Porque estaba perdidísimo ¿Qué dices? ¿Lo habías olvidado todo? Y tú, Selfie Solo has recordado cuando te lo he dicho yo Dios Toma, Aguiles De modo que León es L A L la queríamos todos Pero tú, Squall, la querías solo para ti Las cosas de la que te acuerdas De que te acuerdas ¡Jala! Qué extraño No entiendo que nadie haya querido adoptar a un tío como yo Lo mismo le habrá pasado a Seifer Por eso los cinco años ya estábamos en el jardín Si no, se acabasteis todos del mismo lado ¿No está como muy pilla por los pelos Que de pronto seáis todo familia? Pero jamás hemos sabrado de nuestra vida en el orfanato Ni me había pasado por la cabeza que podía conocerlo antes ¿No os parece extraño? Muy extraño A mí un traviam es para buena vida muy divertida Sin duda es por eso que olvidé mis años del orfanato Pero para Squall y los demás fue distinto No lo entiendo Lo olvidamos porque viajamos al pasado Vete tú a saber qué leches Lo recuerdo Mejor dicho, me he acordado Tuve problemas en mi casa adoptiva Llegué al jardín a los diez años Allí conocí a Seifer, Squall Siempre estaban peleándose Sí, y tú nos separabas Sí, sí Pensaba que... Yo iba pensando todo el juego que eras una chica mayor Que era muy rara jugando con niños Seifer quería siempre ver el centro Ser el centro universo Y tú no le prestabas atención Así empezaban las peleas Tú bien podías escapar Pero nunca lo hacías Una vez te pregunté por qué no escapabas Y tú llorando Me dijiste que si no eras valiente No podías ver de nuevo a L Que es esto un complejo de Oedipo muy fuerte Traté de ocupar el lugar de L De León Lo intenté por todos los medios Pero fue inútil ¡Dios! Que confesiones más duras, ¿no? Aun después de graduarme de instructora Seguía pensando todo el día en ti Es cual me, pero bueno Creí... Creí que estaba enamorada Como era tu instructora Oculté mis sentimientos Pero no era amor Pero duraba en mí el cariño Que te tenía de niña Como si fuera tu hermana mayor Qué ilusa ¡Ay, Dios, Kistis! No, hombre, no No te vengas ahora con un drama Moment Porque así con el faro esta noche Y estos sentimientos revelados De que en realidad todos estamos del mismo este Yo me estoy poniendo hasta en el... Hasta nervioso Era un amor Imaginado De todos modos Con la aparición de Rinoa Ya estaba resignada ¡Pero bueno! ¡Ah! A Seifer le ha pasado lo mismo Sin duda Seifer también ha olvidado Su vida de pequeño La presencia de Skwalt Lo perturba Pero no se sabe por qué Pues ahora me gusta más Kistis que Rinoa Fíjate, bueno Rinoa es que nunca me ha gustado Me parece una prototifa Que no... Que no soporto Por eso no lo deja tranquilo ¿Por qué lo olvidamos...? ¿Por qué lo olvidamos todo? Si hemos estado juntos de niños ¿Por qué? ¿Y ahora os acordáis? Ese es el precio Que se paga por usar GF Nani Los GF nos dan fuerza Pero se hacen un lugar En nuestra mente En el mismo sitio Donde almacenamos los recuerdos ¿No? ¿Nani? Ese es solo un rumor Que han difundido Quienes se oponen a los GF Así que a los GF Así que si uno usa GF ¿Pierde la memoria? El director Kramer Nunca probaría algo tan peligroso ¿Pero qué son los GF para vosotros? O sea, no son... No son... Son seres de verdad O son implantes neurochips Entonces, ¿por qué solo yo recuerdo Lo que vosotros habéis olvidado? Tú tienes GF expuestos Bueno, no ¿Por qué? Dime Hasta hace muy poco Yo no había enlazado a ningún GF Por eso puedo recordar Mucho más que vosotros A ver, ahora mismo no Pero yo te enlazo a mierda ¿Y tú, Selfie? Comenzaste a usar GF Después de llegar al jardín de Balán ¿No es cierto? Hemos entregado nuestros recuerdos A cambio de la fuerza Así que los GF Hacen perder la memoria ¿Es por eso que los ejércitos No los usan? Ah, tonta Está bien, lo confieso Dios, dime que tienes un GF Súper guapo para mí Madre del amor hermoso A los 12 años me mandaron a entrenar fuera Entre los monstruos que derribé Había un GF Lo tuve enlazado por un tiempo Igual que vosotros Pero me pasa algo muy extraño No puedo recordar el nombre de ese GF GF ¿De modo que sí es culpa De los GF? ¿Qué pensáis hacer? Nada Eso es lo que voy a hacer Nosotros los enlazamos todos a ti Es cual Te pones mamadísimo Y vas tú a ello A repartir a espadas Eh, yo no quiero quedarme sin recuerdos Vale, ¿dejarás que tus GF entonces? ¿Quieres que te los quite? Mientras sigamos luchando Necesitamos la ayuda de los GF Y si hay que dar algo a cambio Yo estoy dispuesto a darlo ¿Por qué nos queríamos un diario? Nos ayudará a recordar Oh, por eso Laguna lo hizo, ¿verdad? Y hagamos que nuestra vida sea mejor que los recuerdos ¿Te basta con eso? Vale, creo que a mí también No me importaría olvidarme de cómo me perseguía Seifer Cuando éramos críos Pero si te vas a olvidar igualmente Esa qué leche Necesito la fuerza para defender a mis padres en Balaam Ellos me escogieron y me criaron Por eso, por ellos haría cualquier sacrificio Oíd ¿Recordáis todos a Mamá Ede? Iba siempre de negro Mamá Ede, su vestido negro Sí, la recuerdo Es Ede a cien por cien Tiene una expresión amable Cabello largo y negro Yo la admiraba mucho Se le parece, oye, se le parece Me he acordado de su cara No es que se le parezca Es ella Mamá Ede es Edea Kramer Mamá Ede es la bruja Edea ¿Mamá Ede? ¿Es la bruja Edea? ¿Cómo puede ser? Uy, qué miedo esta canción Fica Pero bueno ¿Cómo puede ser? ¿Preguntas? ¿Cómo puede ser que Mamá Edea Y usurpado el poder de un país Y lanzado misiles? Creo que por más que hablemos Nunca podremos encontrar una respuesta Tiene razón Oíd Los Sith y los jardines Fueron idea de Mamá Ede ¿No es cierto? Yo no soy Sith Bueno, a ver, tiene sentido entonces Vamos a ver Si es al revés Si es Sois huérfanos que se han metido en un jardín Porque Edea los ha creado Tiene algo más o más de coherencia Pero bueno Yo no soy Sith Pero en esto me siento igual que vosotros Los Sith están para luchar contra las brujas ¿No es así? Es extraño Cuando Seifer me torturó Me preguntó ¿Qué eran realmente los Sith? Eso Mamá Edea lo debería saber muy bien Pero la bruja Edea es Mamá Edea Eso no hay duda Entonces ¿Cómo pudo ser? La trama se complica, eh Es cual ¿Estás escuchando? Seguís en la cancha, ¿no? Seguís en la cancha de baloncesto Lo que quiero decir es que Sí Comprendo muy bien lo que ha dicho Rinoa Lo comprendo, pero a pesar de eso Lucharé Porque cuando decido hacer algo Quiero hacerlo hasta el final Y creo que vosotros también Por eso pensé que sería mejor Que supierais lo de Mamá Edea Dicen que la vida Está llena de posibilidades Yo no estoy de acuerdo Siempre he tenido pocas opciones A veces solo una De esos pocos caminos he elegido uno Y ese es el que me ha traído hasta aquí Quiero ser fiel a ese camino A ese camino que he elegido Que he tenido que elegir Es cierto que nuestro enemigo Es alguien a quien hemos querido mucho Es cierto que quizá perdamos Nuestros recuerdos a causa de los GF Pero no importa Porque no hemos llegado hasta aquí Arrastrados por el destino Hemos llegado eligiendo Nuestro propio camino Y además Nosotros no falta nunca Un discurso motivacional De un personaje Más o menos secundario En un Final Fantasy Recordemos todos A Kite Seed La peor basura Que ha existido jamás En un Final Fantasy Cuando éramos niños Todos estábamos juntos ¿No es cierto? Después de la vida Nos ha separado De pequeños No podíamos estar solos No tenemos otra opción Que vivir la vida Que se nos ofrecía Pero Ahora volvemos a estar juntos Y tenemos una nueva amiga Ya no somos críos Ahora somos mucho más fuertes No quiero volver A separarme de vosotros Por eso lucharé Es lo mejor que puedo hacer Para seguir con vosotros Yo también quiero luchar Enterrar la cabeza Bajo el suelo Es de avestruces Hay avestruces En este mundo Es canon Aunque es tan difícil Tener que enfrentarse A mamá Eve Es inevitable Las circunstancias También pueden obligarte A luchar Con tantivos compañeros Del jardín Rino Yo lo tengo Muy claro Luchar Es el único modo De proteger A los compañeros Y uno mismo Si estás de acuerdo Quédate con nosotros Esperamos Que te quedes No voy a dudar nada En sacarla de mi equipo En cuanto termine Cinemática esta Vaya hombre Si te pone a llover A llorar A nevar Yo que sé Un regalo de las hadas Bueno Rino Atabate al grupo Cien por cien Voy a meter a Gistis Oid ¿Por qué no vamos a ver Al orfanato de Bea? Me gustaría ver Si ha cambiado mucho A lo mejor Descubrimos algo ¿Descubrir qué? ¿La causa por qué Mamá Ed Se volvió así? Probablemente porque Este es un videojuego Este ahí Seguramente fue por algo En el pasado ¿Pero de qué sirve Darle vueltas? Es cual Erupta en sus pensamientos Es canon No lo he hecho yo Descubramos lo que descubramos No podremos cambiar nada Pero Sinceramente Yo también tengo curiosidad Además La trama necesita Que nos den un nuevo punto Para viajar No sé qué encontraremos Pero vale la pena Buscar la Casa de Idea Yeah Aquí estés Vente tú pa'ca Todos vosotros Sois tan fuertes ¿Fuertes? No Es que si piensas demasiado En las cosas Te quedas paralizado Creo que eso Eso es lo que todos tenemos A mí también me gustaría Encontrar una solución Sin tener que luchar ¡Ey! Ay, pero es nivel bajito Vale, espera Otra cosa Que hay que hacer primero Eh, magia Magia, magia, magia Kistis Kistis Truecke Espera Recibir todas las magias Kistis recibe todas las magias De Rino Ya está, ¿no? Ya Perfecto Pues ya está Me la he cogido solo porque Ha dicho que está enamorada de mí Y por mí No sé Ahora de pronto me mola más que Rino Eh, te lo he cogido a la casa de Idea ¿Dónde me atrejo que está la casa de Idea? A ver O sea, para empezar Eh, no hemos terminado de ver No hemos terminado de ver el sitio este Pero ya quiero ver Si hay cositas A ver si me dan la carta Porque hay alguien que aquí quedaba la carta Es que soy para aquí Nadie puede abrir la puerta Kistisberg Best girl La genola Don me da un poco da igual Selfie No lo soporto Pero bueno, yo sé Son chicas de Final Fantasy No son el bicho más El bicho No son el personaje más complicado Eh, ¿es un Timbermaníax? Lo de ahí abajo a la derecha ¿Qué está haciendo un donativo? ¿Es un Timbermaníax? Vaya que si va a ser un Timbermaníax Ah, es un Armas de Agosto Vaya Ojalá Ojalá A ver si es un Timbermaníax Eh Se pueden como utilizar Eh, no está Ay, que más de Agosto Pero esto se supone que tengo que Hacérmela o algo O sea Ah, mira Esta es la que Vale, o sea Vale, vale, vale Pero esta es la anterior O sea, ya tengo la mastocha Esta es la chica que en teoría Nos da la La carta de Eeeh Yo doy un donativo ¿Cómo doy un donativo? ¿Quieres un donativo? Mmm, sí Yo contribuyo No sé cuánto he soltado Pero me sobra la pasta ahora mismo Vosotros no sois estudiantes De Jardín y Trampia, ¿verdad? Entonces no puedo aceptar Vuestro dinero Gracias de verdad Pero no puedo aceptarlo Tomás Si va a que me sobra la pasta Ahí, entonces ¿Es verdad que tiene la carta de Sergio o no? Espera No, 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 no No quiero combinar una mierda No me gusta Es que combinar reglas es una basura Para empezar Espérate que voy a guardar Es que si combinas reglas Se te mezcla todo Y es imposible O sea, se te queda la regla de mezclado Y la regla de pago De pagos que son rarísimos Y es imposible jugar a las cartas Este juego es 90% de las cartas Mira, como esto fuera esto Mira, como esto fuera historia Voy a pausar aquí Voy a ver si pillo la carta Si es que está Y si no está Pues no la pillo Y ahora vuelvo Y ya está Ha costado poco No obstante, no he conseguido No mezclar la regla de mano mezclada Pero en fin Una mierda Voy a buscar a la casa de idea Vale Pues resulta que he llegado hasta aquí Y aquí dicen Ahora recuerdo Esta es la casa de idea Pero que sería ese rumor sordo Como si aquí hubiera sido algo inmenso Pero no puedo hacer nada Dice esto y ya está Será algo A lo mejor es una cosa secundaria O algo así Pero no puedo hacer nada de momento Así que voy a... No sé Simplemente he estado dando vueltas Por aquí Y he visto esto Pero... No sé No puedo hacer nada O sea, probando un rato y tal Pero no No puedo hacer nada más Por cierto He visto que Que Kistis está bastante Baja de vida, tío ¡Ah! ¡Ah! Es eso Juli Es enorme Vale Voy a guardar Antes de meterme Mira Espera No quiero volver Vale Para guardar Tienes que hacer así Vale Pues vamos para adentro Ahora quito lo de la triple velocidad Vamos a quitarlo Aunque todo lo que sea combatir sin ello Me parece ya absurdísimo Juli ¿En serio? Se controla moviendo este pedazo de palo Mira Es cual Madre, el amor hermoso Os habéis matado, eh Con esos efectos especiales ¿Qué te parece? Seguramente ya se han dado cuenta De que estamos aquí Si todavía no lo saben Será cuestión de actuar pronto ¡Sois un jardín gigante que vuela! No se han dado cuenta No Tenemos que enfrentarnos a ellos No hay otra opción La bruja está con ellos ¿Verdad? ¿Crees que será la batalla final? No Aún quedan cuantas horas de juego Hijo Espero que sí Tengo que decidir ¿Qué vamos a hacer? Soy el responsable de esta operación Tengo que pensar bien las órdenes Tienen que ser concisas y efectivas ¡A por ello! Esa va a ser mi orden Rápido, rápido No les queda mucho tiempo ¿Qué les digo? ¡Ojo! Pero vamos a ver ¡Nani! ¡De los bocatas! ¡Por favor! ¡Mierda! Quiero hacerlo, tío Vamos para allá ¡Ay! ¿No me ha dejado? ¿Nani? ¿No me está dejando? Me está como eliminando opciones, ¿no? O sea, de estas las cosas Que les voy a hablar Pero vamos a ver, por favor No entiendo ¿No lo estoy dando bien? ¿Sí, no? ¿Es cuál? Estamos atrozados Dime que el pasablo El otro bocata lugo Al habla Ay, puedo poner el Tenía el este abierto, creo A ver En teoría funciona En teoría funciona Sí, debería funcionar Al habla, es cuál Este es un anuncio de emergencia Por favor, escuchad con atención Dentro de poco Nos enfrentaremos Al jardín de Galvadia Alumnos Desgrima del segundo curso superior Al garaje Los del grado MG3 o superior O cubierto a nivel 2 Preparados todos para el combate Seguramente intentarán invadirnos Tanto el patio como el pórtico Son puntos de gran importancia estratégica Los alumnos del número imparten Dirigirse al patio Los del número impar irán al pórtico Equipo del comedor Tomad todos los bocatas Y guárdalos en la despensa secreta No podemos dejar que se los coma el enemigo ¿Algo más? Cien por cien bocatas La doctora Cagokia Me la quiere añadir algo La doctora Cagokia Me la quiere añadir algo Los alumnos que hoy no ver terminan Ocho se encargan de los más pequeños Es cuál ¿Te parece bien? Me parece que has hablado de más Durante la batalla Es difícil pensar claramente Hay que darles órdenes concisas Venga, es cuál ¿Tendrá impacto real haberlo hecho mal? O sea, he hablado de los bocatas Sí que he hablado de los bocatas Pero sí, tendría que haber hablado Todo lo importante, ¿no? Yo también soy de los vuestros, ¿no? Perdona Como que perdona ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que me deis a dirigir los alumnos Cuando venga Cell Nos dividiremos en grupos ¿Cell? ¿No estás durmiendo? Me he dicho que estaba hecho por VistaCille Y es que voy a dormir bien Ah, sí, ya sé ¿De qué hablas? Necesito a Cell, tío Es un secreto ¿Qué estás haciendo? No nos queda mucho tiempo Voy a echar un vistazo al patio ¿Quién viene conmigo? ¡Ay, no! Pero... ¡Oh! ¡Oh! Voy a tener que transferir Todo lo de Cell a... A Irvin En fin Selfie Yo voy a buscar a Cell Estarás armando el grupo del pórtico ¡Muy bien! Todavía falta tiempo para que vaya No es necesario que pegamos a los GF Ah, vale Venga, vamos al patio Menos mal que lo he dicho, ¿eh? Yo he ido corriendo a transferir magias No obstante, sí que vamos a hacer esto Eh... Recibir Las magias de... ¡Ey! Espérate un momento Las magias se transfieren con los... Con el... Con el... Con el jefe, ¿en serio? Eso no mola No está mal ¡Oye, oye, Rinoa! Rinoa Decídelo tú Está con los bogatas Está muy importante los bogatas Pero ¿cómo que más pequeños? Había niños en el... ¿Hay niños en el jardín? Bueno, sí Si nosotros estamos con 5 años Eh, a los más pequeños, tío Quiero bogatas Que no se los coman, tú ¿Cómo me metí un bogata Ante pecho y espalda ahora mismo, eh? Tengo un hambre Eso que merendo hace poco ¿Dónde está el patio? Voy a llegar tarde Voy a llegar tarde Ah, vale El patio es aquello Echamos una carta Niño, ¿quieres unas cartas? ¿Unas cartas? Bueno, a lo mejor esto te va bien Un chale Tendrás que está en el aula ¿Qué pasa aquí en el aula? Tengo miedo ¿Qué pasa aquí en el aula? Vais yo que entre, ¿no? Por fin aprendí a utilizar Magia Pino Más Más Ten cuidado, te quemarás No puedo hablar con aquella gente Aquí delante Bueno, no sé Vale Manda un chale Que creo que es lo que cura Completamente a todos los jefes Y a todos los personales ¿El patio era aquello? ¿Por qué está cerrado esto? ¿Por qué he venido aquí? No era esto el patio Bueno Pues no Otra vez Todos a vuestros puestos Los ha dicho Sí señor Y me han dicho Y me han obedecido ¿Se van? ¿Verdad? ¿Tengo que hablar con todo el mundo de aquí? A ver Estamos como muy ociosos ¿No? ¿Y vosotros? Estudiante de la escuadra Piro nivel 3 Estudiante de la escuadra Piro Nivel 1 Miembros de equipo de socorro A Vosotros dos Tú de la escuadra Piro Y a la cubierta Únete a esa escuadra de defensa Están abajo Sí señor ¿Qué haces? ¿Qué categoría tienes? Me estoy preparando Para ser nivel 2 De majeje indirecta Señor O sea que eres un MG De nivel 1 Cope mediante En tu posición A la cubierta Sí señor O sea ¿Pero el patio ¿Dónde está? Eso abajo Supongo Toma dinero Corred Corred Os veo muy parados Ahí Eh Os veo muy parados Squall Buena suerte Puedes contar con nosotros Aquí estamos todos a punto Los papas nos han dado el coraje Luchamos hasta el fin Por los bocatas Voy a ir al comedor A ver los bocatas A ver si están bien Y me como uno Mira es muy feliz Qué nervios ¿No? Qué brazo batalla Que se viene Aquí los magos ¿Qué es esto? Los enemigos Los atacarán Por los espacios abiertos Es decir El pórtico Y el patio Imagino que es un profesor En silla de ruedas Pero no había visto en mi vida Me considero tan afortunada De estar en tu equipo No puedo ver los bocatas Prodegráfico Yo quiero un Manhattan Tío Está buenísimo el Manhattan Tío Bacon Lomo Mayonesa Y cebolla Vosotros quedamos aquí Y hacéis de refuerzo Para yo que sé qué ¡Fel! Que te tengo optimizado Escuchadme todos Esa es la batalla final Tenemos que ganar Como sea Tranquilo Skwal Yo me encargo De esta zona ¿No estás durmiendo? Sí Pero me he despertado Tu anuncio Mi número de estudiantes Sin par O sea que me toca aquí ¿No? Skwal ¿Puedes venir un momento? ¿No? 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 Sé que no es el mejor momento Pero Ese anillo tuyo ¿Me lo prestas? Venga tío Te aseguro que no lo perdene ¿Me lo dejas o qué? ¿Qué anillo? ¿Para qué lo quieres? No puedo decírtelo Le vas a pedir para el matrimonio Alguien Píeselo a Gistis Va, enróllate Qué pesado Este niño es muy especial Aunque eso solo es un préstamo Aquí le vas a pedir matrimonio valiente Te llevas por fuera del guante Eres un desgraciado Como lo pierdas Gracias tío Menos mal Se lo había prometido a Rinoa ¿Se pondrá contento a Tuma? ¿A Rinoa? Tranquilo Skwal Yo me encargo de esta zona Se lo había prometido a Rinoa Dice Cel ¿Con qué estamos aquí? Chicos Yo aquí no os quiero esconderme Más yo también quiero luchar No quiero que me protejáis Quiero luchar con vosotros Espero que esta sea la última vez Que tenemos que luchar En nuestro propio jardín ¿Cómo estoy espacialmente A intentar pasar por aquí? Tenemos que entrar preparados Para detenerles Tengo que luchar Tengo que demostrar Que soy uno de los vuestros Está bien Pero ten cuidado Buena suerte YGF Como me los he llevado a todos Chapaña Mira se pone ahí Espera hasta luego Ay pero Pero Wait Pero Ya está ¿Qué hago ahora? No puedo hablar con ella ¿No es esto el patio? Vale ¿Y ahora qué? Me vuelvo a ver Es cual Vuelve al puente Cuanto antes Deja Cel Deja este puesto en tus manos Vuelve al puente Me era Tú Adiós No Me voy a dejar Y El do Son no nos habrán visto no si eres el comandante del jardín enemigo vienen directo hacia nosotros sigue recto que no puedo con el controlador tío super y es súper inoficiente espectacular es un rato aunque el 7 me parece que además resultó aún así menos cargado y van a saltar las motos pero ya está locura pero 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 están disparando motos pero que se matan y una mierda vamos a chocar gira a la derecha se nos echa encima el enemigo unidad de patria está preparados vamos a hacer izquierda hay que hay problemas si no se debe preparar los jefes hay la mierda hay no claro evidentemente jajaja eeeh aaaah no puedo transferir vale vale transferir ok entonces ahora mismo de magias estamos todos bien no tú eres la maga negra tú eres el el tochos tú eres la maga blanca eeeh vale va para allá aaaah motocicletas nuestros mayores enemigos venga más deprisa nos llevan mucha ventaja y donde está toda la gente que había aquí me había olvidado Rinoa toma me lo ha dejado Squall te daré te haré uno idéntico hasta entonces puedes quedarte ese como has convencido que te lo dejara solo le he pedido que me lo prestara una temporada pero para que quieres el anillo es un fetiche osea simplemente por amor es chulisimo pero me va un poco grande luego lo habláis vale osea no entiendo esta escena vale vale esta escena no ocurre si uno de tus otros dos estaba en tu equipo pero vamos a ver pero Rinoa que te mataste wey madre del amor hermoso bueno claro iba a decir ellos no pueden no estar en tu equipo desde aquí es imposible alcanzarla tenemos que buscar algo para poder subirla aguanta un poco más vuelvo enseguida como que vuelvo enseguida hace el pero esta borracho que la dejas ahí que se va a matar no 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 hay que yo conozco a ese señor no hay que yo conozco a ese señor me ha hecho a Moody's se le hagan berrazo Solo que te llevo a la ventana. Yo creo que no hacer nada. No lo puedo seguir. No llego nada de aquí, pero no hay verdad una ventana. Me dio, pero tiene contacto de contacto. Voy a ver con esta ventana. ¡Gay, Kiko! ¡Gay! ¡Vamos a empezar! ¡Gay! ¡No hay que continuar! ¡Lo que pasa! Yo lo digo, King Kong! ¡Date de que te destruya! ¡Vamos a la ventana! Ay, Dios santo bendito No Toma, pa' vosotros O sea, ya es tremendamente inútil Porque no puede Hacer nada No podía apoyar, ¿no? Eso era con otros jefes distintos Ay, no, si tenía La fantasía A ver, un momento ¿Quién ha sido? ¿Iffrit? ¿Iffrit ha sacado Acometida? No sé lo que hace Primero en fuerza Eso me gusta ¿Y quién era el otro? ¿Egolo? Que ha sacado iniciativa Primero en la defensa A comenzar la lucha Bueno, no es tan bueno Absorber Fuerza Vamos a subir la fuerza ¿Hajjalá? Que no soy yo No voy a usar No voy a usar Acet son de lucha No voy a ayudar No voy a usar No voy a hacer No voy a usar No voy a usar Tampoco me quedan pociones Qué macho, tío Yo qué sé Condiciones muy malas, ¿eh? Más de una cosa Sin encuentros Así no me encuentro contra nadie De camino Que solo va a ralentizar Es un coñazo, tío O sea, no me aporta nada Pegarme contra nadie aquí Sin encuentros Apacian todos los enemigos Pero de verdad Se acabará Ganamos Hace muchísimas minutos Vamos a seguir un par de más Es cual, tus enemigos no se queman No sé cuánto Es cual, el reino está en peligro Está a punto de caer del patio Es cual, puedes oírme El enemigo está atacando las aulas Los alumnos más pequeños están ahí Tenemos que actuar enseguida El enemigo se llega de aquí Es cual, el reino está Madre mía, demasiadas cosas, es cual Se está poniendo nervioso Ya te he oído Pero Rinoa no es la única en peligro ¿Cómo la puede ser tan insensible? Es cual, la pobre Rinoa Tenemos que dividirnos en tres equipos ¿A quién llevaré conmigo? Ay, Dios, yo qué sé Cel no puede ser Eh, Kistis y Irving Solo porque ya les tengo puestos Selfie, tuve con su Vale, vale Irving y Kistis Vosotros veis conmigo Vamos al aula Cel, tú piensa en la manera De salvar a Rinoa Haz lo que sea Pero sálvala, por favor Déjalo en mis manos O sea Y tengo que volver a cambiar Menos que ¿Cuál es el remonero? ¿Me puedo ir? Veo que no ¿Te puedo volver a cambiar Menos? O sea, tengo que volver a cambiar Menos jefe y todo Es cual, vea el aula nivel 2 En el mismo que nos invade por el aire A ver Es que no puedo dejarlo aquí En este momento tan tenso Pero bueno, yo qué sé Eh Claro, sí Es que se ha ido todo, tío ¿Cómo hacía esto? Vale Elevo Transferir Kistis No No ¿Cómo hacía esto? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero no hay otro ¿Esta? ¿Pero no hay otro 2 ha dicho. Me imagino que estará en el nivel 2. Debería, es que claro, no puedo guardar. A ver, un nivel 2 rápido. ¡Vale, hombre! Estoy yendo, precioso, precioso, precioso. A ver, los Motorola. Ven aquí. Los voy a partir las piernas. Espero que sea esto, porque no me sé más aulas. Pero, vamos a ver. ¡Ah, son señores! Pensaba que eran robotes. ¿Por qué los robots del jardín enemigo saltan hacia atrás? Porque si saltan hacia adelante, se darían contra el jardín. Está bastante guapo. No te voy a mentir. ¿Para qué juego? ¿Para qué consola sea este juego? ¿Play 3? ¿Play 2? ¿Play 2, verdad? ¿Play 1? Seguro que no. Eso te lo digo yo. No es la mejor forma. ¡Ay, qué guay la transición! Joder, está muy chulo, ¿eh? Muy cinemático. ¡Uf! ¡Qué pega! ¡Qué pereza! ¡El pez se mira! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Siguiente enseguida! Toma el Leviathan. Para que te lo goces. Toma unos hermanos, que también parece que te va a molar. ¿Puedes traerte algo? Nada. ¡Oh, y más! Silencio. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Y ya está! Otra cosa. ¡Uy! Buen trabajo. Por favor, lleva a los críos a un lugar seguro. ¡Sí, señor! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Skual, Skual! ¿Y ahora qué pasa? Skual, vuelve al puente cuanto antes de la doctora Kadovowski está aquí. ¿Qué querrán ahora? ¿Cuál, cuál, cuál? Que no parece que sepase hacer nada, hombre. Los demás. Quizá estrellar nuestro jardín frente al suyo no es la mejor opción. Bueno, ¿quieres unas cartas? Se están muriendo, ¿eh? ¿Podría guardar ahora? ¿Cómo va todo? Hemos podido frenar los dos primeros asaltos. Pero hemos sufrido muchas bajas y no sé si podremos resistir un tercer asalto. ¿Cómo está tu grupo? No, muy bien, apenas podemos atener al enemigo. Parece que esto es el fin. En el jardín de Galvadia casi todos los soldados son profesionales. Aquí la mayoría son alumnos en formación. Me temo que Skual tiene razón. No es alto más y... A lo mejor desde el principio tendría que haber contratado nuestros esfuerzos en ataque y no en la defensa. Seifer está con ellos, ¿verdad? ¿No decías que no podías huirle todo el tiempo? ¿No querías ser duro? Ahora es el momento. ¿Qué pasa contigo? No estarás pensando en escapar, ¿verdad? Escapar jamás. Cree en lo que no, no si los atacamos podemos vencer. El problema es cómo subir a su jardín. Y si chocamos con ellos, entonces podremos entrar. Si lo ha hecho su piloto también podrá hacerlo en ida. Por probar no perdemos nada. ¡Hombre, pues sí, la vida! Y Rinoa. Lo siento Skual, es imposible llegar al patio. Los de Galvadia empiden el paso. ¿Se ha muerto Rinoa? Es canon. Solo se puede llegar a ella hasta donde está Rinoa por el tejado o volando. Rinoa sigue colgando. O sea, está colgando. O sea, yo no aguanto un minuto colgando en un sitio. Ya está muerta. Un momento, no piensas dejarla allí, ¿verdad? Tienes que salvarla. Hazlo tú, pedazo de... ¿Por qué todos delegáis en el emojo? Si no sabe hacer nada. A lo mejor es demasiado tarde, pero tienes que hacer algo. No puedes abandonar a su suerte. Tengo que liderarle ataque. No me importa que tú creas lo que tienes que hacer. Tienes que andar Rinoa, Skual. Hazlo tú, desgraciado de los cojones. Hay que ver. Pero, ¿y esta delegación de qué va? No es de los nuestros. ¿Por qué me lo decís a mí? Pero, ¿por qué tengo que pensarlo yo? Que yo no lo sé. ¿No me has ayudado a una amiga? ¿Por qué le ayudas tú? ¿A mí qué me estás contando? Venga, tío. Yo quiero verla sonreír de nuevo. Pero, pero... Eres el único que puede salvar a Pepe. ¿Cómo que...? ¿Por qué? Llego, le disparo. Estoy dando la espada. ¿Para que se agarre la puntica? Yo lideré de ataque contra el Hardigal. No te preocupes. Claro, tú que eres tan útil liderando ataques. No, no voy a ser tú que no. Nosotros sabíamos que a mí lo cuantos años a los otros empezamos la batalla final. No entiendo esta mal. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿qué tengo yo que...? ¿Es cuál no te hubieras dado muy importante? ¿De qué? Claro, hombre. Voy a la librería de renovables de aquí arriba. ¿Qué? ¿Estamos todos? Habla con los alumnos, ¿es cuál? Tienes que infundir desvalor en su comandante. Todos los alumnos del jardín te admiran mucho. No sé yo por qué, la verdad. ¿Por qué no sea alumno del jardín, loco? Porque me... Madre mía, ¿es cuál? Pobrecito, qué desgraciado, ¿eh? Vale, me vas a poner otra vez la voz guapa. Atención al alumno, ¿es cuál? ¿Cómo estáis? Seguramente estáis agotados. Sé que la batalla es dura. Escuchadme bien. Todavía podemos vencerlos, pero tenemos que esforzarlos todos al máximo. Lo más importante es que recordéis que los bocatas están a salvo. Esta será nuestra batalla final. Vamos a invadirlos nosotros primeros, antes de que lleguen sus brigadas de asalto. Pase lo que pase, robaremos sus bocatas de las despensas y nos lo comeremos antes de que reaccionen. Para hacerlo he decidido hacer chocar nuestro jardín con el enemigo. Directamente a las cocinas. Será un impacto tremendo. Tomad las medidas de seguridad adecuadas. Proteged los bocadillos. Ocupad también de no sé qué. Irving, Kistis, Zer y Selfie encabezarán el ataque. Ellos tienen bocatas de reserva para todos. Pasad por la cocina y coged vuestros. A los que aún no os piden fuerza os pido que desapoyéis. Dadles vuestros bocatas. La unidad sí se formó con el objetivo de luchar contra las brujas. El jardín se construyó para formar a los sí. Los sí buscan bocatas. Por eso está en la auténtica batalla. Para los que nos hemos entrenado. Es una batalla dura y cruel. Pero no debemos flaquear para que después no tengamos que arrepentirnos. Pensad en esos manhattans. En esos tumbaditos. En esos portugueses. En esos españoles sin tomate. Por eso os pido a todos que lucéis con todas vuestras fuerzas. Pensad en la brascada. En el chivito. En el alicantino. En el de calamares a la romana que rara vez se pide. Ya voy a apagar esto. Muy bien. Así se habla. Y ahora por ellos. Yo Leo Jenkins. Rinoa está muerta. Me lo he olvidado de ella completamente. Ya estamos dentro. ¿Todos a punto? Adelante. Rinoa está muerta. O sea. Por mis amigos. Por mí mismo. Por todos. Por el jardín. No sé quién ha dicho cada cosa. Pero Rinoa está muerta. ¡Al ataque! Porque selfie estaba en una yuyo pose. Selfie y equistis. Casi que voy a guardar ahora. Fíjate. Lo vamos a dejar aquí. Rinoa está muerta. A ver. Ahí. Me he bajado aquí. Por favor. Que alguien me... Yudemar que ha desaparecido. Qué remedio. ¿Cómo que qué remedio? Qué mierda más importante, loco. Yo qué sé. Aguarde aquí. Le buscaré. Pero, pero... Que está Rinoa. Que está colgando de una piedra. Que eso que no se va a sostener. Que está muerta Rinoa. Que no, que no. Que está muerta Rinoa. Miren un robot. Yudemar que está muerta Rinoa. No parece, porque tengo la fuerza bajísima. Es tu marca. A lo mejor. Fuerte. Sí que tengo estos puestos, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué hace acometida? No está como muy loco eso. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Tienes como muy pocos espacios de habilidad, tío. Creo yo. Tienes como un montón de habilidades. ¿Eres Mark? ¿Estás bien? Sí. La estructura de tu clase se está en el pasillo. Ve con ella. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ay, mi madre. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Pero, pero, pero. Vamos a ver. Espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, pero. ¿Qué? Sí, pues. ¿Qué es eso? Pero, pero. A ver, pero. ¿Qué es eso? Pero, pero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, pero. Ahora sabe. Ahora sabe. Pero. Pero. ¡Ahí va, Dios! ¡Ahí va, Dios! ¡Ahí va, Dios! ¡Ahí va, Dios! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta movida? ¿Qué es? ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué no entiendo absolutamente nada? Voy a morir. No sé ya. Pero. ¿Es game over? ¡Ja, ja! Ahí se puede pegar a ti. Ya se puede pegar a pasar ataques. Ya no sé de dónde, pero. O sea, ¿da fuck es esta mierda, tío? No me esperaba esto para nada. Vale, es que, jolín. O sea. Es que la primera. La primera cacharra te la llevas. O la segunda. Es que. Madre mía, tío. Ay, no. Vale, vale. Me tomo a mí. La gata de adiós. Vale. O sea, no. O sea. Hay que mirar. Puedo ver que hay otra opción. Y luego. Eh. A ver. ¿Qué pasa si pido ayuda a la chica del pasillo? ¡Chica del pasillo! Pues nada. Vale, 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 vale. Ya está. Ahora lo sé. No, jolín. Estoy sin vida, tío. Otra vez. Pero a qué viene esta cosa tan rara, tío. De verdad lo entiendo. Que me va a morir otra vez. Es que me va a morir. Pero solo porque. O sea, empiezo sin vida, tío. No sé. Ya me ha matado. O sea, es que. Va a empezar con un montón más de vida y ya está. La bombita lleva más 200. O sea, está como guay, ¿no? Pero es que es tan raro. Me sorprendió ver la barra del boss, tío. Es que dos, dos te las llevas. Eso está claro. A ver, ahora tengo más vida, pero yo que sé. Es que. Ay. Porque nada de antes. ¿Nani? Ay, que le estoy dando otro botón. Dios, Squall, sáquete las magias, amigo. Me estás contando. Es que me voy a morir otra vez. Tengo más 200 de vida. No sé yo, ¿eh? Golpe de tal. Dale, dale, dale. Squall, dale, dale, dale. ¿Cómo que golpe de tal? ¿Cómo que no? Pues si le he dado. Ah, sí que le he dado. Le he quitado un montón de vida. No sé cómo. Muérete, desgraciado. No te caerás, ¿no? No, ala, ya está. ¿Qué hago? ¿Ahora subo o qué? Tengo que esperar a que termine el... La cinemática de... Oye, el robot ese no lo está controlando nadie. Oye, como mínimo, qué guapo, ¿no? Estaba ahí colgando rinua todavía. Como mínimo, hasta increíble esto. O sea, mentira. Y vamos a pasar a... Corre, corre. Está la entrada al jardín. Corre hacia la izquierda. Dios. ¿De momento? A ver, evidentemente. O sea, es muy espectacular. Eso no te lo voy a negar. O sea, es muy resultón. Seguramente la gente que se lo jugó en ese momento fliparía tremendo. ¿Es cuál? Gracias por salvarme. No ha sido nada. Si no, si tú supieras. Solo cumplía con mi trabajo. Nuestro contacto con los puestos del bosque todavía está en vigor. Además, me lo han pedido los otros y te he encontrado de pura casualidad. Es cuál. Cállate de la boca, por favor. Olvídalo. No tiene importancia. Sabes, en realidad no podía quedarme de ahí. Porque tengo algo muy importante que te pertenece. No podía morir sin haberte devuelto esto antes, ¿verdad? Mira, es cuál tu anillo. Lo tenía yo. ¿Me puede explicar alguien lo del anillo? Que no lo entiendo. Este cel. ¿Por qué se lo das a Renoir? Es mi anillo favorito. Devuélvenlo después, ¿eh? Es chulísimo. ¿Cómo se llama este monstruo? No es un monstruo. Es un animal imaginario. Un león. Los leones son animales fuertes y orgullosos. Fuertes y orgullosos. Pero que estéis en guerra. ¿Qué hacéis? Frirteando ahora mismo. Estéis tontísimos, de verdad. Qué nervioso me da. ¿Y tu león tiene nombre? Es cuál. Por favor. Está muriendo gente. Por supuesto. Anda. Ponle nombre. Griffus. Pues mira ese. Pero por favor. Así es como se llama. Sabes, Cel me está haciendo un anillo igual que el tuyo. ¿Quién sabe? A lo mejor también me vuelvo fuerte como un león. Aunque quizá la gente se confunda cuando vea que llevamos un león. No es el mismo anillo. ¿Por qué lo dice tal contenta? Todo el mundo intenta parejarnos por el amor de Cristo. Está muriendo gente. Es tan obvio que hasta yo me he dado cuenta. Parece que si quisieras que lleven una impresión equivocada sobre nosotros. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, nos están esperando. Vamos, Rino. A ver, es una guerrera. O sea, no soy... Quédate aquí en los cojones. A ti es para allá. Me estás jodiendo a mí. Quédate aquí, dice. No funcionan así las cosas. ¿Puedo guardar? No puedo guardar. Tengo que volver a transferir mis mierdas a Rinoa. ¡Ay, Dios! Gracias. ¡Rinoa! Me alegro de verte, tía. ¿Estás bien? Es que el único motivo por el cual la gente les intenta parejar es porque son el chico y la chica. Ya está. Es que no hay más. No sé qué ha dicho este. No estaba teniendo. Ya no podemos volver atrás. Nos espera nuestra enemiga. Olvidaos de que la conocéis. De su nombre. Olvidaos de nuestra relación con ella. Nada de sentimentalismos. Si no, no podemos luchar contra ella. Al menos yo no podría. Ella ha elegido enfrentarse a nosotros. Convertirse en nuestra enemiga. Nosotros también hemos decidido luchar. No teníamos opción. Al menos eso es lo que quiero pensar. Parece que soy el único que tiene reparos. ¡Ay! Hemos llegado hasta aquí. No hace falta que os cuente nada más de mí. Sí que hace falta. Es cual, queremos saber lo que piensas, lo que sientes. Y yo quiero terminar este episodio. Os lo explicaré cuando todo haya terminado. Tendréis que sobrevivir para poder oírlo. Vamos. Tenéis un sentido de la urgencia en el culo, ¿eh? Tengo que llevar a Rinoa sí o sí. Ah, no es malo. Ya me parecía, ¿eh? Eh... Mierda, ya no sé quién tiene cosas y quién, ¿no? ¿Qué me contáis? Nada. ¿Hay algo aquí? Hay como... Cosas aquí. Supongo que lo visitaremos luego. Vale. Lo voy a dejar justo aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Próximamente, el boss final... De esta parte. Adiosito. 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 Adiosito.